Tú crees que no sé lo que dirás No eres buena al disimular Se acerca el final Ya sé que no era tu intención Partir en dos este corazón Que eres tú, que no soy yo No tienes nada que explicar Sé que te espera alguien más Y tengo que soltarte, ya lo sé Que ya no debo amarte y entender Que no soy tu destino Que el amor se te ha escondido Que te pierdo y que ahora solo soy tu amigo No quieras mentirme ni disfrazar Con tantas palabras la realidad Tú no me quieres y ya No tienes nada que explicar Sé que te espera alguien más Y tengo que soltarte, ya lo sé Que ya no debo amarte y entender Que no soy tu destino Que el amor se te ha escondido Que te pierdo y que ahora solo soy tu amigo Amigos, ¿para qué? Si no te voy a tener Solo déjame besarte Por última vez No tienes nada que explicar Ya no soy tu 2020 Cr破, ya lo sé